Tarea número 4 En esta tarea, los estudiantes deberán revisar y analizar los materiales del módulo antes de un día que se trabaja a través de la plataforma Así mismo es conveniente que denuncien la rúbrica de calificación de los estudiantes Los objetivos de estas ideas son revisar los materiales de autoevaluación y plan de mejora de una institución educativa Analizar los resultados de la autoevaluación de una institución educativa y elaborar un informe sobre el análisis de los resultados de la autoevaluación Para el cumplimiento de la tarea número 4 Deberán tener en cuenta la realización de las siguientes actividades Descargar la hoja informática procesamiento de la información Que son los resultados de la autoevaluación aplicada a todos los agentes educativos de la institución educativa inteligente múltiple Luego, deberán analizar estos resultados Descargar el formato del análisis de los resultados de la autoevaluación Completar este formato con los datos del análisis de los resultados de la autoevaluación Considerando solamente actividades educativos de la autoevaluación Considerando solamente actividades educativas de la autoevaluación Luego, deberán descargar la plantilla del informe Y elaborar el informe considerando el análisis de los resultados de la autoevaluación Este trabajo se entregará en un archivo Word Letra vial Tamaño de pente superior a 10, máximo 4 páginas Deberán presentar tanto el formato del análisis como la plantilla en un solo documento Los criterios de evaluación son El informe debe ser un informe original, propio, simple, conciso Sobre los análisis de los resultados de la autoevaluación de la institución educativa Deberán respetar el formato de la plantilla del informe Y considerar sobre todo los criterios de evaluación de la autoevaluación Que se encuentran al final de esta actividad Gracias por ver el video